Para Santo Domingo de Acobamba Del Valle San Fernando Y para el Valle San Fernando Con la Orquesta Sensación Perú Es el violín Abel San Toscano Tú también Dios de los Santos Cano Zapatea, zapatea, zapatea Así baila Toda la familia Santos Goza, 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 goza Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Con bastante aprecio Para Bruno Santos Pastrana Fuertecita, fuertecita, fuertecita Así, así Vamos Abel, vamos Oye Diosdado Necker Esos violines Y seducen el arpa Hermójeles Al Zamora Torres Sigan bailando Sigan bailando, sigan gozando Y nos vamos a comer Y nos vamos a comer Andamarca Que bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Sigan bailando, sigan goza, 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 goza Sigan bailando, sigan goza Soán bailando, sigan goza ¿Veros de Cristo? Sigan bailando En